Este instrumento se llama oboe Y se van a dar ustedes cuenta que este instrumento es el que ocupa en el desierto para encantar a la serpiente Escuchen con atención Hola, ¿cómo están? Pues en esta ocasión me encuentro con Luz Cortés, ella es oboísta ¿Oboístas, oboístas? Está bien, para que apretamos todos juntos, ¿eh? Ella es integrante de la Orquesta Universitaria de Música Popular y acaba de concluir el concierto La Magia de Broadway Cuéntame, Luz, ¿qué es tocar aquí? ¿Qué se siente? ¿Me invitas a los demás a que estudien música? Claro, es un arte que necesita todo el mundo Lo que se siente aquí es una energía, es la vibración del sonido y realmente esto pone exaltelante La música es una bendición y realmente siento que lo disfrutamos todos en este equipo Y nosotros más, de verdad que nosotros disfrutamos el trabajo que ustedes hacen Oye, cuéntame, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo estudié OMOE en la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana ¿Y tú eres de aquí? No, yo soy de Orizaba Ah, Orizaba, Veracruz, pero es de Veracruz, orgullosamente Claro Veracruzana, muy bien Oye, algo que te quieras platicar a la gente ¿Quién es Luz? ¿Por qué tenemos que conocerla? Bueno, pues para mí es un honor que esta entrevista Y es bonito saber que, bueno, para mí me encanta saber que le agrada a la gente lo que se hace nuestro trabajo Entonces, en mi opinión, me encanta que el trabajo y el esfuerzo que se hace vale la pena Y pues los invitamos a seguir viniendo a los conciertos de la orquesta Y a todo lo cultural que haya en el estado y más aquí en Calabra Ok, ah, pues muy bien Yo creo que vamos a seguir promoviendo Que la gente venga a los conciertos, por supuesto que sí ¿Y es difícil tocar tu instrumento? Bueno, todo tiene su chiste, ¿no? Todo, toda profesión No es difícil cuando realmente haces lo que quieres, lo que amas Es muy divertido, todo tiene su chiste, ahora sí, ¿no? Pero yo lo disfruto mucho y estoy segura que todo el mundo disfruta el instrumento que tiene ¿Un último mensaje para los jóvenes, para la gente de Calabra, de Veracruz? Pues agradezco mucho que hagan este tipo de publicidad Y pues ven a conocer de esta forma la orquesta Yo los invito una vez más a seguir asistiendo Y seguir conociendo toda la variedad que tiene en cultura el estado de Veracruz Pues muchas felicidades, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros Y pues ya saben, vénganse a los conciertos Y pues ya acabamos Bye Bye